Todos somos garantía de algo. Jorge es garantía de romperse la boca. Mariana es garantía de diversión. Lola es garantía de lealtad. Tincho es garantía de gol. Y en Portoseguros somos garantía de cobrar el alquiler. Garantía de respaldo, garantía de velocidad y simplicidad. Garantía de beneficios para todos. En Portoseguros somos garantía de alquiler. La primera garantía de alquiler que pensó en vos. ¡Gracias!